Vamos a llegar ahí con ellos. Ponle el disco que yo lo voy a hacer. Ponle las palas, muy bien, para sentir la energía. Ponle las palas, muy bien. Ponle las palas, muy bien. Si yo ayer le doy esta mirada, que va de frente y no le tiene nada. Si yo ayer le doy esta mirada, que va de frente y no le tiene nada. Ponle las palas, muy bien, para sentir la energía. Ponle las palas, muy bien, para sentir la energía. Ponle las palas, muy bien. Ponle las palas, muy bien. Ponle las palas, muy bien, para sentir la energía. La familia extranjera, hey, nada fue tomado a la ligera. Mi mamá por el que la atención se agarró a la mirada de un inundirante. Y el yo cante, esto provoca una pena y beneficio. Es solo relatar el oficio de una familia que se querida en el momento más proficio. Como lo fue, pero Volkswagen patando por la cara de los gobernadores. Oye, un cochejo carcero. Hola, hola, hijo de la otra vez. Haciendo hip hop, para buen placer más. Haciendo hip hop, para buen placer más. Lejos de su país, yo viví, yo viví. Lejos de mi país, yo viví, yo viví. Lejos de mi país. ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!